¡Arriba, a ver! ¡Arriba, vamos! Bueno, ahora sí, parece que estamos. ¿Estamos? Bueno, gente, lo quiero ver a lo verano. Cuadrenésima vez. Bienvenidos al show de Cuarto Rey Mago. Tranquilo. Espero que le gusten los siguientes tres temas que vamos a hacer. ¡Ey! ¡Esta noche con vos, lo que diga, con corazón! ¿Qué vamos a hacer? Soy a punto de perder el mundo. Esas piernas desde el cielo. Tienes mucha boca. Tienes tinyosas de cuatro años, hospitalCO. ¡Señor de lavar belleza! ¡Esto es la noche! ¡Eto es la noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!